La empresa del acueducto de San Gil, desde la sección de aseo se ha pronunciado ante las nuevas incursiones de arrojar residuos sobre la carrera primera, en especial en el tramo de la calle 22 al puente Gómez Silva, recorrido que ya cuenta con algunos residuos botados al lugar. Esta fue la reacción de la profesional, primero recordando campañas anteriores de aseo en ese lugar. Nosotros en esta carrera hemos hecho diferentes jornadas de limpieza que la comunidad ya conoce, el llamado es a los usuarios a que por favor no arrojen sus residuos, nosotros tenemos unas rutas de recolección debidamente habilitadas de acuerdo a la necesidad de cada uno de los sectores, por favor presenten sus residuos en las rutas de recolección que nosotros realizamos como empresa prestadora, no saquen sus residuos ni los tiran en las zonas verdes, ni los tiran en las vías y áreas públicas, porque esto genera un impacto ambiental bastante negativo. A la vez hizo un llamado a la conciencia, en primer lugar para no ser anticívicos, y el de cumplir con un deber en favor de la naturaleza y de nosotros mismos, utilizando los servicios que presta la empresa en materia de recolección de residuos, sea del tipo que sea. Entonces por favor no arrojen sus residuos, preséntenos en las rutas de recolección, adicional a esto la empresa les presta sin ningún costo la recolección de residuos especiales, incluyendo colchones, llantas, retales de madera, entre otros residuos voluminosos que por sus condiciones físicas no los podemos recoger en las rutas habituales, nosotros les prestamos el servicio de recolección especial, deben llamar al 724-2590 extensión 123, nosotros con mucho gusto les recepcionamos la solicitud y de acuerdo a la programación que la empresa tenga de estas recolecciones especiales les estaremos prestando este servicio. También llamó la atención de lo que constituye organizar otras jornadas de limpieza por la carrera primera. A nosotros la verdad nos genera mucho desgaste, porque tener que el personal que normalmente nos presta el servicio, que ellos tienen una actividad específica para hacerlo, tener que programarlos, doblarlos de turnos para que vayan y les recojan la basura o los residuos que irresponsablemente la gente ha abandonado para la empresa, genera bastante desgaste tanto económico como de personal. La profesional dice que no hay razón para que algunas personas boten o arrojen en lugares públicos los residuos cuando hay todas las facilidades de recogerlos por parte de la empresa del acueducto.